Lo que yo estoy haciendo no es de calle, men, lo he de reconocer Porque si lo que usted está haciendo, si es de calle, men Yo no quiero ser como usted, te digo Lo que yo estoy haciendo no es de calle, men, lo he de reconocer Porque si lo que usted está haciendo, si es de calle, men Yo no quiero ser como usted, eh Estereoman está en la calle desde chico Cogiendo el micrófono desde el noventa y pico Si no lo entiendes, yo te lo explico Llevo más de una década metiendo el hocico y digo Cuando chiquillos no había dónde grabar No éramos conocidos, no había dónde cantar Ahora todos distintos y cualquiera es popular Por estar hablando mierda del que quiere trabajar Ajá, está de moda ser el malo Pero no te confundas que yo eso te lo regalo yo Vine aprendido a base de palos Pero aquí cada uno es libre Yo a ninguno lo señalo y digo Ser de calle no es ser el más golpe Ni pegando a la gente, ni robando bolsos Porque si ser de calle es ser un ser odioso Yo no quiero de eso y me quedo en el yoso Mira, lo que yo estoy haciendo no es de calle, men Lo he de reconocer Porque si lo que usted está haciendo, si es de calle, men Yo no quiero ser como usted, te digo Lo que yo estoy haciendo no es de calle, men Lo he de reconocer Porque si lo que usted está haciendo, si es de calle, men Yo no quiero ser como usted Oye, mi hermano, yo quisiera saber dónde estabas tú Cuando yo en esto empecé Porque no habían estudios, no había internet Y en la calle te decían Ay, yo no voy a rapear, ¿o qué? Yo vengo de cuando casi no habían raperos Pero los pocos que habíamos éramos verdaderos Ahora hay mucho farsante, mucho yanchullero Que a la cara te saluda y luego te saca el cuero Lo que yo estoy haciendo no es de calle, men Lo he de reconocer Porque si lo que usted está haciendo, si es de calle, men Yo no quiero ser como usted Te digo, lo que yo estoy haciendo no es de calle, man Lo he de reconocer Porque si lo que usted está haciendo Si es de calle, man Yo no quiero ser como usted Oye mi friend, ya tú sabes quién Estereo man está en el micro once again Esto es 100% de la calle, man Muchos quieren imitarlo pero no les queda bien Oye mi friend, ya tú sabes quién Estereo man está en el micro once again Esto es 100% de la calle, man Muchos quieren imitarlo pero no les queda bien Lo que yo estoy haciendo no es de calle, man lo he de reconocer porque si lo que usted está haciendo si es de calle men yo no quiero ser como usted te digo lo que yo estoy haciendo no es de calle men lo he de reconocer porque si lo que usted está haciendo si es de calle men yo no quiero ser como usted en la calle hay gente buena haciendo música buena en un buen corazón Envidiar de nada a nadie Si no hablas mal de nadie Yo no quiero ser como usted Mira, el Periómán te dice Yo no quiero ser como usted Y si vienes a Rylan Records Y a Rossin dice Yo no quiero ser como usted